Estimados posgradistas, sean ustedes bienvenidos a este momento de conversatorio respecto de algunos temas que nos unen esta noche. Habilidades operativas hace alusión precisamente al desarrollo del talento, de la creatividad, en la que la formación, pues, obviamente, de la persona juega un papel relevante. Habilidades operativas en las organizaciones empresariales, este momento resulta ser una necesidad, una prioridad, diría yo, desde que las organizaciones solo aprenden a través de los individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin el aprendizaje individual. Las organizaciones aprenden, compañeros posgradistas, desde el aprovechamiento del talento, de la creatividad de sus servidores. Todos tenemos que acumular un liderazgo participativo a objeto de ir formando ese aprendizaje que necesitamos las organizaciones para fortalecerlas, para hacer frente a la competitividad y, precisamente, a desarrollar espacios en los que solamente el ser humano pueda imprimir la calidad. Una habilidad operativa es la capacidad, la actitud, la aptitud para realizar una actividad y lograr la consecución de objetivos. Es la destreza para ejecutar una actividad con capacidad y lograr propósitos previamente establecidos. La formación de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos, de hábitos que conforman un sistema no aditivo que contiene la habilidad. En realidad, es importante que nosotros vayamos haciendo énfasis a que esa habilidad operativa demanda de una capacidad, pero también de una actitud y también demanda de un contexto de formación. Yo felicito, precisamente, a los compañeros posgradistas que han tenido la feliz iniciativa de ingresar a este nivel de maestría donde, definitivamente, este nivel de formación, adicionado a su capacidad humana, a su creatividad, pueda hacer que las organizaciones emprendan en un modelo de gestión más flexible, más humano y, obviamente, más digno en la calidad del servicio. Las habilidades operativas se forman y se desarrollan por la vía de la ejercitación mediante el entrenamiento continuo, entendido en términos establecidos como capacitación o actualización de conocimientos integrados a un sistema. En realidad, todos estamos inmersos en este contexto de formación, pero también no todos hemos podido aquilatar o tener esa percepción de saber cuáles son mis necesidades profesionales. Necesitamos gente talentosa, pero gente talentosa que esté consciente de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Necesitamos personas que incursionen en un trabajo con habilidad, que busquen la realización de acciones que permitan la correspondencia con los objetivos planteados en la organización. Eso le llevará, pues, obviamente, a la práctica del conocimiento. Una persona cualificada es alguien capaz de realizar un determinado trabajo, dispone de todas las competencias profesionales que se requieren en el desempeño de su puesto de trabajo. Estas relaciones interpersonales positivas harán posible que este talento humano, que esta persona responda positivamente al ser parte de un equipo de trabajo. No es lo mismo, compañeros posgradistas, hablar de un grupo de trabajo donde se fraccionan las capacidades, donde se fraccionan inclusive las tareas. Cumplir o fraccionar un trabajo por tarea no es ser parte de un equipo de trabajo donde se pueda potenciar mucho más el enriquecimiento en la medida de que se configure un servidor colectivo, un servidor participativo dentro del proceso de gestión. Nunca hubo tanta necesidad de dominar el aprendizaje en equipo como ahora en las organizaciones. Trátese de equipos administrativos, equipos de desarrollo productivos o fuerzas de tareas múltiples en los equipos. Todas las decisiones importantes ahora se toman en equipo, sea directamente o a través de la necesidad de los equipos de traducir decisiones individuales en acciones colectivas. Necesitamos precisamente cambiar el viejo esquema de las organizaciones verticales por organizaciones más flexibles en las que todos sus servidores sean precisamente parte de ese proceso de toma de decisiones. ¿Por qué es importante un trabajo en equipo? Fácilmente se resuelven los problemas. Obviamente si se suman capacidades, ¿cómo no se van a poder resolver los problemas? Se lograrán consensos porque se suman capacidades. Diariamente es más fácil o es, diría yo, hasta más perceptible ver cómo las personas fraccionan un trabajo y tienen resistencia a trabajar en equipo porque inclusive piensan o se sienten amenazados porque definitivamente su nivel de formación no va más allá del cumplimiento de una tarea. Necesitamos gente que se involucre desde el más elemental de los niveles de puestos de trabajo hacia los más elevados porque todos tenemos que trabajar en la consecución de objetivos institucionales, en la consecución de objetivos estratégicos institucionales y obviamente orientados a los valores corporativos. Las relaciones interpersonales de los servidores se incentivan mediante la participación y la mejora continua. Necesitamos gente participando dentro del proceso de gestión. Un proceso de gestión no es la asignación de tareas, es la participación colectiva en un proceso de gestión más participativa, coherente con la realidad humana. Necesitamos procesos de gestión más humanos, más dignos y por lo tanto más flexibles de ser ejecutados. La comunicación es un proceso permanente que demanda la acción de afecto, de seguridad, por lo tanto forma parte de la conducta laboral. En este momento académico de habilidades operativas se han propuesto temas muy importantes dentro de lo que es la evaluación a distancia, precisamente dando el espacio para que el posgradista pueda hacer una investigación y pueda conceptualizar un trabajo investigativo científico enfocado precisamente a la comunicación como parte de esta conducta laboral. El principio básico de la ciencia de la conducta en el trabajo es que si a un empleado se le ofrece amplia oportunidad de aplicar sus talentos y su potencial, se desempeñará obviamente en niveles de competencia mucho más altos de los que ya viene cumpliendo. La definición de una competencia profesional parte de una necesidad, tengo que estar consciente de mis necesidades profesionales, no hay todólogos, tampoco debe haber personas que no estén conscientes de que tenemos requerimientos profesionales, que la universidad en un momento dado no nos dio todo y no nos dio todo porque vivimos en un mundo cambiante, en un mundo que definitivamente ha vivido un proceso de globalización permanente. La globalización no es cuestión de los últimos años, globalización ha habido desde que hay hombres y mujeres en la naturaleza, pero también es necesario que los seres humanos tengamos conciencia y tengamos humildad para saber cuáles son nuestras necesidades profesionales y trabajar permanentemente por formarlas dentro de los procesos de formación de las universidades y dentro obviamente de los procesos de formación personal y ya dentro de los campos de ejecución de su trabajo. La comunicación incrementa las capacidades de los servidores y asegura su crecimiento, avance en las carreras y de hecho define sus competencias. La comunicación es todo porque definitivamente es el ingrediente quizás que nos hace felices a los seres humanos y que nos hace sentir útiles en los procesos de gestión. Inclusive se habla de que nadie es imprescindible, pero sí hay personas talentosas que son necesarias y se nota su ausencia dentro de los procesos de gestión. Precisamente hacia la excelencia vamos todos dentro de nuestras organizaciones empresariales o institucionales. Deberíamos distinguir el principio de grandes posibilidades comunicativas. Estos principios de grandes posibilidades comunicativas que en la práctica suelen darse simultáneamente tanto la una como la otra. Es decir, hablamos usando signos codificados, pero utilizamos una entonación particular, un tono de comunicación, una gesticulación propia de cada comunicante simultáneamente a la emisión de signos. En este contexto el receptor decodificará e interpretará tanto el uno como el otro, pudiendo darse el caso de que el uno potencie más o niegue la participación de la otra persona dentro de este proceso de comunicación. Es decir, la comunicación no es solamente un signo lingüístico, es engañarse. Un 30% de la comunicación es un signo lingüístico y un 70% de la comunicación es precisamente esa gesticulación que muchas de las veces desvirtúa lo que nosotros queremos comunicar a nuestros clientes, tanto internos como externos, y genera caos institucional. Vemos cómo se han vestido de gala muchas instituciones públicas, porque la infraestructura está dentro de primera clase, y sin embargo el talento humano no se ha vestido de gala. Sigue el proceso de comunicación deficiente, no hay preocupación por el profesional, tener conciencia de que nosotros necesitamos renovarnos todos los días para que ese proceso de gestión nos lleve a ser precisamente parte de una organización inteligente. El problema del código lingüístico. En comunicación el código lingüístico es el conjunto de signos de una determinada lengua. De ahí vemos que el ser humano selecciona un signo concreto, en tanto en él haya la expresión más cercana a su experiencia particular. Pero es lógico suponer que el signo lingüístico no cubre en su totalidad el contenido que realmente desea expresar, dado que las experiencias son forzosamente diferentes. En este contexto, compañeros posgradistas, yo les pido con todo respeto, con toda consideración, hagamos una investigación más coherente con nuestra realidad institucional. Veamos qué tal estamos nosotros en este proceso de comunicación. Cómo estamos en esta comunicación institucional que genera una cultura laboral positiva, negativa, o en el mejor de los casos, una cultura laboral asertiva. Porque ya todos estamos entrando dentro de ese proceso de comunicación directa en los que podamos comunicarnos simultáneamente y participar, todos sumando nuestras capacidades y haciendo quizás mínimas nuestras debilidades como personas, como seres humanos siempre tenemos. Hay un problema en la comunicación afectiva. Adicionalmente a los problemas anteriores, se suma la necesidad de que la comunicación codificada se ve en un contexto afectivo. Los complementos comunicativos de los que antes hablábamos adquieren forzosamente determinada forma. Llámese esto un estilo, un tono de voz, expresiones no altamente significativas en cuanto al contenido comunicativo, gestos esporádicos, apariencias, es decir, físicas, apariencias físicas no acordes con el mensaje que queremos comunicar. Es decir, hay una apariencia física del emisor y hay una apariencia física del receptor cuando recibe un mensaje. Generamos o grados de empatía o grados de antipatía en nuestros receptores. Esto hace que definitivamente la comunicación sea un factor decisivo dentro del proceso de gestión institucional. Necesitamos que haya una reciprocidad entre lo que se dice y se hace, entre los códigos lingüísticos y nuestra gesticulación, de tal manera que ese proceso de comunicación, aparte de ser efectivo, sea afectivo. La nueva comunicación. Hoy en día, dentro de lo que es las organizaciones inteligentes, vemos que la premisa básica la que caracteriza el concepto de la nueva comunicación radica en suponer que esta, la comunicación, no es un hecho voluntario. Se da la comunicación cuando dos o más personas están en una situación de relación, por limitada que ésta sea. Se hablaba antes de una comunicación meramente conceptual. Hoy nos damos cuenta de que esa comunicación meramente conceptual tenía que ser dotada precisamente de esa situación relacional, saber que estamos en contacto y que esas experiencias son fundamentales dentro de los procesos y las estrategias inclusive de las organizaciones para lograr posicionarse en un mercado más competitivo o dentro de una estructura del Estado más coherente con la dignidad de un ser humano globalizado, porque ahora no tenemos una comunicación personal, tenemos una comunicación globalizada en la que necesitamos comunicarnos todos los seres humanos en un común de características, pero también en un contexto de diferencias que nos haga precisamente importantes en un contexto local, nacional e internacional. Un proceso de interrelación comunicativa, tanto más superficial o más profunda, como sea el carácter observador de los participantes y cuanto mayor sea la sensibilidad, ya los procesos de gestión tienen un elemento más que deberíamos tomarlo en cuenta, y es precisamente esa sensibilidad que hay entre receptor y emisor, que hay en ese circuito de comunicación, de todos quienes incursionamos en ese proceso de gestión. Sea esta mucha o poca, la relación se ha establecido y la continuidad de la misma marcará el éxito de la comunicación. Inamori cree que explotar el potencial de la gente requerirá de una nueva comprensión de la mente subconsciente, la fuerza de la voluntad y la acción del corazón, el sincero deseo de servir al mundo. No sé si analizamos un poco esta conceptualización de este gran pensador, la comunicación como parte de esas organizaciones inteligentes que demanda el mundo moderno. Inamori cree que explotar el potencial de la gente requerirá de una nueva comprensión de la mente. Es decir, necesitamos comprendernos dentro de una nueva realidad humana, científica, tecnológica. El mundo está cambiando permanentemente, vive un constante cambio, pero el ser humano no puede quedarse atrás. Esta mente es una fuerza de voluntad que tiene que estar permanentemente unida a esa acción del corazón, en el sincero deseo de servir al mundo. No tenemos que sentirnos desplazados por la máquina, sino aprovechar la máquina, la tecnología, precisamente para aprovechar el talento y la creatividad de la persona, para hacer ese proceso de gestión excelente. Cualquier organización, la fuerza activa es la gente. No hace más importante a una organización un capital, no hace más importante a una organización una infraestructura física. Sí es necesaria, pero la gente es la que hace esa fuerza activa, hace que esas limitaciones, a lo mejor económicas, se vuelvan una limitante, pero no un factor decisivo en el ámbito del servicio. La gente tiene su propia voluntad, su propio parecer y su propio modo de pensar. Si los empleados no están motivados para alcanzar metas de crecimiento y desarrollo tecnológico, no habrá crecimiento mayor, menos productividad y tampoco aprovecharemos ese desarrollo tecnológico. Hemos nacido y estamos viviendo en la era de la bonanza científica. Lo tenemos todo. Nos sentamos frente a un ordenador y accedemos a una red de la Internet y tenemos un mundo del conocimiento en nuestras manos. Pero ¿de quién depende aprovechar esto? Si no de la actitud, del talento y la creatividad de la persona. Inamori también hace un argumento muy importante. Habla de que los directivos deben redefinir su tarea. Si somos directivos, tenemos que volver a definir nuestro cumplimiento, nuestra actividad. Debe abandonarse el viejo dogma de planificar, organizar y controlar para comprender el carácter casi sagrado de su responsabilidad por la vida de tantas personas. La tarea fundamental de los directivos consiste en brindar las condiciones que capaciten a la gente para llevar vidas enriquecedoras. Enriquecer el proceso de gestión, volverlo más flexible. No tenemos nada que ocultar dentro de un proceso de gestión. Todos nuestros servidores tienen y tenemos que saber cuál es la misión, la visión de nuestra organización donde trabajamos. Para todos, trabajar en un común de ideales por la consecución de los objetivos institucionales y alcanzar los valores corporativos. Las gentes con alto dominio personal comparten varias características. Tienen un sentido especial del propósito que subyace a sus visiones y metas. Una visión es una vocación y no sólo una buena idea. Ven la realidad actual como un aliado, no como un enemigo. Son profundamente inquisitivas y desean ver la realidad con creciente precisión. Necesitamos esa gente talentosa que se sientan conectadas unas con otras las personas con la vida misma de quienes deseamos servir y a quienes nos debemos. Sin embargo, no debemos sacrificar sólo la singularidad. Es decir, no estamos solos en nuestros puestos de trabajo. Estas personas se sienten parte de un proceso creativo más amplio en el cual pueden influir sin controlarlo unilateralmente. Necesitamos este tipo de persona con un alto dominio personal para que las personas alcancen a ver con una visión prospectiva cuál es su vocación en la vida. Si yo deseo servir, cuáles son esas necesidades que tengo como profesional y que tengo que acceder a un proceso científico de formación en la que no solamente se me vea como persona individual en esa singularidad, sino como parte de un equipo en los que se puedan sumar las capacidades y hacer mínimas nuestras limitaciones o debilidades. Todo este ciclo de necesidades se cumple en un proceso de gestión permanente por competencias. Hay un enriquecimiento en el desempeño profesional, las necesidades de formación y las necesidades de un progreso formativo y certificador que ustedes han accedido a nuestra universidad para precisamente hacerse acreedores a esa certificación de un nuevo perfil profesional. Hablamos hoy de un dominio personal que es la expresión de CENGE que usa la disciplina del crecimiento y el aprendizaje personal. La gente con alto nivel de dominio personal expande continuamente su aptitud para creer y crear los resultados. Tenemos que aprender a ser soñadores también. De esa búsqueda de aprendizaje continuo que surge de un espíritu de la organización inteligente. Necesitamos organizaciones inteligentes, dinámicas, en este modelo de gestión por competencias que permite alinear a todas las personas que integran una organización en el ánimo de lograr los objetivos estratégicos. Se lleva a cabo este modelo de gestión a través de un modelo sistémico en el cual todos los subsistemas de recursos humanos de la organización se consideren. En este modelo de gestión no se queda nadie. Todos somos parte importante de este modelo de gestión. El modelo de gestión por competencias permite seleccionar, evaluar y desarrollar a las personas en relación con las competencias necesarias para alcanzar la estrategia organizacional. Es decir, a veces estamos ausentes de un proceso de gestión. Tenemos 20, 30 años trabajando en una organización, pero venimos haciendo lo mismo. No hay esa experticia de la cual pueden aprovechar otras personas, sino solamente venimos haciendo lo mismo. Capaz, me atrevo a decir, no hay ni siquiera experiencia, peor experticia que haga que las personas podamos lograr alcanzar esas estrategias organizacionales. Este modelo de gestión por competencias hace alusión a requerimientos para la implementación del modelo. Espacios en los que se dé la selección, el desempeño y el desarrollo. Tenemos que aprender a seleccionar, olvidarnos ya de esa vieja estructura de las empresas o de las organizaciones, las instituciones que entraban las personas a trabajar por, entre comillas, el palanqueo. ¿Dónde están los profesionales entonces que forman las universidades? ¿Dónde está el talento de la persona? Si no hay una selección acorde con el perfil que necesita la organización, ¿cómo se va a desenvolver la persona si no ha sido formada para ese puesto de trabajo? Entonces necesitamos que adicionalmente al conocimiento esté precisamente la actitud de esa persona en la que hacemos hincapié en habilidades operativas y en la maestría de gestión empresarial. Las competencias se refieren al comportamiento de las personas en el trabajo en una situación laboral. Hay competencias como la iniciativa, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo. Los conocimientos son fácilmente evaluables, no así el comportamiento de la persona. Diariamente nosotros vemos como ciertas personas son renuentes a los procesos de evaluación porque muchas de las veces hacemos hincapié a que tenemos formación en el campo de la informática, de la contabilidad, de los idiomas. Hacemos énfasis a que somos personas que tenemos un alto nivel de formación pero no se puede evaluar en cambio la iniciativa, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo. Entonces hay mucho que hacer dentro de las organizaciones, mucho que hacer compañeros posgradistas dentro de los niveles directivos que hagan a las organizaciones más humanas, a las organizaciones más participativas en modelos de evaluación, axiológicos, holísticos, que permitan tener una percepción más real del ser humano, no solamente del conocimiento sino también de la actitud. El proceso de formación por competencias, hay aspectos fundamentales como la determinación de las necesidades que vengo haciendo hincapié. Existen problemas profesionales que es necesario resolver en nuevas situaciones laborales. No tenemos que ser renuentes al cambio, más bien tenemos que aceptar al cambio como una posibilidad en la que a lo mejor haya un conflicto, pero el conflicto que sea el espacio para entender las nuevas realidades y las nuevas necesidades que nos permitan hacer las grandes transformaciones sociales. Los perfiles profesionales basados en competencias, es decir, son cualidades que debe tener la persona, determinadas a partir de los problemas profesionales, el objeto de la profesión y los objetivos del profesional. Tenemos también un ámbito muy importante que hace relación, como es el diseño curricular basado en competencias. Ustedes están accediendo a este momento a un proceso de formación, entendido a partir de un modelo integrador, holístico, configuracional, sistémico, estructural, funcional, que tengamos un criterio claro de qué condiciones se desenvuelve la persona, su proceso formativo y su nivel de desempeño. Necesitamos profesionales, investigadores, creativos, solucionadores de problemas, es decir, que tengan claro un criterio en las condiciones en las que se desenvuelve este rato la organización y las personas, su proceso formativo y su nivel de desempeño, para que ya no seamos profesionales conceptuales, sino también contextuales, que podamos diagnosticar en qué situaciones está una organización y cuáles serán alternativas de solucionar esos problemas de la gestión institucional. Hay un proceso único de formación relacionado íntimamente entre el centro formativo y la organización. Hablamos de una certificación de competencias, proceso que acredita la calidad de formación del profesional para ser competente en su trabajo. Gestión de procesos de formación profesional. Se deben precisar aquí los aspectos que deben ser entendidos durante todo el proceso, estableciéndose la proyección, la preparación, el desarrollo y el seguimiento, sin perder de vista los elementos que queremos superar para que el individuo sea competente en su trabajo. No solamente se tiene que diagnosticar las realidades institucionales, es necesario también diagnosticar nuestra situación profesional y personal para poder acceder a nuevos modelos de gestión por competencias en las que el talento humano sea decisivo la calidad del servicio. Las competencias desde el ámbito cognoscitivo se definen como la capacidad de tendencia para la interpretación y actuación, identificación como capacidad, inteligencia y razón. La Comisión de los de la UNESCO define a la competencia como el saber hacer en el sentido de un saber actuar, de un saber cómo antes que de un saber qué, a lo que debe agregar como ser y saber con adecuación técnica y ética, al mismo tiempo respetuosa, creativa y constructiva. Esto es relacionado a la cualidad de una actuación exitosa. En realidad, si nosotros nos detuviéramos a pensar qué problemas acabea el proceso de gestión institucional, que muchas de las veces no sabemos dónde está el problema. Hay todos los días situaciones nuevas, realidades nuevas, pero tenemos que hacer hincapié a diagnosticar estas realidades, a ver en qué estamos fallando y cómo puede definitivamente, a través de la persona, de la actuación exitosa, alcanzar la consecución de los objetivos estratégicos, a través de la ejecución de los objetivos individuales del servidor. Analicemos la siguiente definición. La competencia profesional es el resultado de la actuación esencial y generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores profesionales, que se manifiestan a través de un desempeño profesional eficiente en la solución de problemas de su profesión, pudiendo inclusive resolver aquellos no predeterminados. tenemos que pensar que estamos trabajando para lograr un resultado de una actuación, pero en la que definitivamente tenemos que saber cuáles son nuestros valores profesionales, cuáles son nuestras capacidades, que no están siendo inclusive utilizadas dentro de nuestro nivel de desempeño en las organizaciones. El proceso de formación profesional se define como aquel asunto de modelo consciente que se desarrolla a través de las relaciones de carácter social y laboral que se establecen entre los aprendices, profesionales y empresa, con el propósito de educar, instruir y desarrollar a los primeros, dando respuesta a las demandas de la sociedad. Todos necesitamos de todo, por eso este trabajo en equipo es decisivo para lograr un alto nivel de desempeño. Habilidades operativas que solo serán logradas precisamente a través de ese liderazgo participativo. Necesitamos niveles de comunicación más coherentes, más dignos de quiénes somos los seres humanos y de qué estamos trabajando en las diferentes instituciones u organizaciones que tenemos en el país. Hay una estrategia de la organización directamente relacionada con los resultados de la organización. Hay un proceso de gestión integral por competencias que está integrado a ese resultado. Hay las competencias de la organización directamente relacionadas con las competencias individuales. En este modelo de gestión por competencias no dejamos nada libre. Todos estamos conectados. Es decir, esas competencias individuales que parecen ser sencillas de una persona porque no tiene un alto nivel de desempeño por no ser directivo, pero no, todos necesitamos de todos. Grandes empresas han quebrado por no haber escuchado al más humilde de los servidores porque quizás donde él llegó a ese nivel, él pudo hacer una percepción para cambiar ese modelo de gestión que hace falta para que la institución pueda percibir cuáles son las necesidades individuales de sus clientes, tanto internos quanto externos. Las competencias se clasifican en generales, básicas y específicas. Son generales en cualquier especialidad. Abarca la formación de capacidades como la cultura general, aspectos de la comunicación de forma oral, escrita, gráfica, que actúe como compromiso ante la sociedad, la política, la educación formal. Todos necesitamos este tipo de competencias generales, pero hay competencias básicas como es la formación de capacidades de cálculo, las interpretativas que ya hablábamos en el campo de la comunicación, las de la informática según la especialidad, las de la lengua, dominar o por lo menos tener competencias lingüísticas que nos permitan hacer una reciprocidad, como decían antes, entre los signos lingüísticos que yo utilizo y la forma que tengo para llegar hacia la otra persona. A veces no es lo que se dice, sino cómo se dice, y de eso desvirtúa la esencia de la comunicación. Hay competencias específicas que son las que asumirán un nombre, que las caracterice en relación con el objeto de la profesión y la cualidad sobre la misma que desea poseer el profesional. Hay una relación entre la estrategia y el desempeño. Hay una relación entre la estrategia de la organización y el resultado de la organización. Es decir, un desempeño de la organización que está directamente relacionado con los objetivos de la organización, un desempeño del empleado o del servidor que está relacionado directamente con esos objetivos individuales. Qué importante, compañeros posgradistas, que todos pudiéramos sentir que somos igualmente importantes dentro de este nivel de gestión humilde, sencillo o de pronto complejo, pero que todos somos necesarios para lograr que esa estrategia organizacional alcance el resultado que tiene previsto y planificado la organización a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Se detectan necesidades. Obviamente, nosotros tenemos una población a la que sirve nuestra institución y se detectan necesidades. Hay una relación entre un marco empírico y un marco científico, un diagnóstico de necesidades y una aplicación de instrumentos de investigación. El ámbito de formación del posgradista es la investigación formativa. ¿Y cómo se logra esta investigación formativa? A partir de detectar necesidades en un marco empírico. En ese marco que estamos trabajando todos los días, que es empírico, pero que nosotros, cuando estamos en este nivel de formación de posgrado, nos damos cuenta que hace falta relacionar. Vemos que de pronto esta realidad institucional no está siendo coherente con este marco científico y por eso hace falta un diagnóstico de necesidades para aplicar nuevas estrategias, para aplicar instrumentos de investigación que nos permitan llegar a la esencia del problema y solucionarlo. No quedarnos en la situación conceptual, porque como ya les decía, el conocimiento está a la mano de todas las personas. Es necesario aprender a aplicar ese conocimiento para cambiar esas realidades. En ese contexto necesitamos los nuevos profesionales, pero es importante que seamos expertos en aplicar ese conocimiento en la percepción de un marco empírico, en hacer una relación entre el marco empírico y el marco científico. En eso necesitamos nosotros tener esa conceptualización de nuevas realidades en contextos, obviamente cada vez más desafiantes y diferentes en los procesos de gestión institucional. Se requiere tomar decisiones, obviamente, dentro de habilidades operativas necesitamos gente más coherente con la toma de decisiones, que tengan convicción, que sepan hacia dónde va la organización, que todos los días podamos revisar esa visión y esa misión de la organización y trabajar por ella. El primer paso para saber tomar una decisión es tener claro hacia dónde quieres llegar, cuáles son los objetivos, nuestras necesidades, como profesionales, como seres humanos, inclusive como parte de esa institución a la cual servimos o de la cual nos servimos todos los días. De esto dependerá el éxito que podamos lograr. Es conveniente contar con un procedimiento ordenado que permita visualizar los objetivos, la misión y la visión. Muchas de las veces trabajamos en contextos en los que no sabemos cuáles son los objetivos. Si no sabemos cuáles son los objetivos de nuestra organización, si no sabemos cuál es la misión, la visión, ¿cómo podemos trabajar por ellos? Tenemos que socializar permanentemente esto y saber en qué estamos fallando, en qué necesitamos empoderarnos. Necesitamos servidores que estemos comprometidos con esos objetivos, con esa misión y con esa visión, y que luego de saber, de estar comprometidos, podamos empoderarnos. Muchas de las veces estamos involucrados y no estamos comprometidos. Es fácil estar involucrado, lo que es difícil es estar comprometido, sentir un empoderamiento por lo que hace mi organización y sentirme parte de esa familia y con la responsabilidad de entrar en ese proceso participativo. Necesitamos nosotros escribir en un documento, preferiblemente en un cartel, que puedas colocar en un lugar visible cuáles son los objetivos principales, recordar cuáles son aquellas metas realistas, medibles, esos resultados que se puedan lograr y por los cuales haya que luchar día a día. Muchos solemos confundir nuestros objetivos con nuestros sueños. Los objetivos, sí es cierto que tenemos que ser soñadores, pero los objetivos de nuestra organización tienen que ser medibles, tienen que ser realizables para que nosotros podamos trabajar por ellos y dentro de ese proceso de gestión, dentro de esa toma de decisiones, podamos alcanzar esas metas, esos valores corporativos. La toma de decisiones ve armando, se dice un plan de acción para cada objetivo, describe cómo vas a hacer para lograr cada uno de ellos, lleva una guía escrita donde puedas anotar tus decisiones más trascendentales, anota aquellas que te dieron mejores resultados, así como aspectos que te produjeron pérdidas o desastres, así, en un tiempo, tendrás una base de conocimientos excelente, tanto para ti, cuanto para tus colaboradores. Necesitamos procesos de toma de decisiones más flexibles, reglas o lineamientos más coherentes con el proceso de gestión. En la toma de decisiones, no significa que debas seguirlas al pie de la letra, es procedente no perder de vista la misión y la visión y los objetivos institucionales para saber si la toma de decisiones está siendo coherente con los mismos. Recuerde que en más de una ocasión, el servidor tiene en sus manos las decisiones que, tomadas de manera oportuna, puedan llevar a aprovechar oportunidades gracias a su flexibilidad, a su creatividad y a su actitud deliberante. Necesitamos personas más comprometidas, pero dentro de un razonamiento más coherente con la dignidad del ser humano. Necesitamos organizaciones inteligentes, humanas, con procesos más flexibles que permitan que el ser humano aproveche al máximo su creatividad, su talento para poder resolver problemas de gestión institucional. La toma de decisiones es parte de un proceso de gestión entendido como un cúmulo de oportunidades que nos permitan encarar y solucionar los problemas de una empresa o negocio. No es conveniente correrles a los problemas, a los conflictos. Es necesario tener personas talentosas entendiendo esas oportunidades. Muchas de las veces, un problema, un conflicto, es una oportunidad para que la empresa salga adelante y pueda haber horizontes diferentes, pueda haber realidades diferentes donde se esté requiriendo precisamente un nuevo perfil, una nueva estrategia de servicio. que la organización pueda entrar en ese proceso de reflexión, de análisis, de liderazgo, integrando obviamente saberes, prácticas y competencias profesionales. Es necesario planificar, obviamente, pero no quedarnos solo en la planificación, en la organización y el control. Es necesario que la persona entre en este proceso que le permite construir un puente entre un diagnóstico de la situación actual en la institución de que trabajas y el futuro deseado, es decir, un plan estratégico donde el proceso de gestión esté directamente relacionado con las capacidades de qué hacer y cómo hacerlo, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Necesitamos ser un poco coherentes con la formulación de una misión explícita de propósitos de la organización en el logro de los objetivos institucionales. La misión debe expresar la razón de ser de su institución, debe involucrar tanto al cliente interno como al cliente externo, pero como parte esencial de esa entidad, debe ser altamente diferenciada lo que les hace únicos en el contexto. Debemos sentirnos felices de ser parte de esa organización e indicar la manera como la institución pretende lograr y consolidar la razón de su existencia. Una visión que debe ser una declaración amplia y suficiente de dónde quiere que su empresa esté dentro de tres o cinco años. Esa visión que debe estar permanentemente evaluada, es decir, la evaluación entendida como un proceso de mejoramiento continuo, como un proceso axiológico, holístico y no precisamente como el espacio para caer en el plano de la demagogia, de la deatriba, porque muchas de las veces no entendemos el proceso de evaluación y entonces pensamos que evaluar es caer en el plano de la deatriba, en el plano de la ofensa personal. Necesitamos sumar capacidades, no precisamente necesitamos sumar capacidades dentro de una situación más comprometedora, más estimulante, que promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización. Es como esperamos que se vea, se conozca la institución en un futuro deseado. Hay objetivos estratégicos que también tenemos que verlos dentro de estas habilidades operativas, que son los propósitos que persigue la acción cuyo logro final tiende en todos los esfuerzos de la institución orientados a un plan, que son los resultados que se espera alcanzar dentro de un largo plazo. Se aconseja o se sugiere clasificarlos de acuerdo a las áreas o departamentos de la empresa y se requiere también redactarlos en un verbo infinitivo que dé la sensación de logro. Valores corporativos, que son principios que denotan significación y que regulan la gestión de la empresa. El objetivo de la definición de valores corporativos es contar con un referente que inspire y regule la vida de la organización. Muchas de las veces, a cabo de 5, 10, 20 años, cuando ya está a la debacle nuestra organización, desempolvamos los planes operativos donde están los valores corporativos o los objetivos estratégicos. Necesitamos ser más coherentes con el modelo de gestión con el que cuenta la organización. Aquí tenemos un esquema, obviamente, de modelo de gestión por competencias que bien valdría la pena que lo revisemos permanentemente. La competencia hace referencia a las características de personalidad derivadas de un comportamiento que genera un desempeño exitoso en un puesto de trabajo definido. Hablamos de un capital intelectual que está dentro de un capital estructural, de un capital humano, de un liderazgo participativo, de una cultura y de valores. Que bien vale la pena ampliarla esta situación. Dentro de la evaluación a distancia que también he creído conveniente traer a mención, tenemos un ítem de comprensión que hace alusión a realizar un ensayo sobre la importancia de la capacitación al cliente interno. Muchas de las veces hacemos hincapié que el cliente interno debe servir satisfactoriamente, debe ser excelente en estrategias de servicio, pero no hay la capacitación, es decir, no hay el ingrediente que cambie la mente y el corazón de ese cliente interno. Entonces necesitamos modelos de gestión que apunten a dar la importancia que requiere el cliente interno dentro de un proceso de capacitación. La estrategia metodológica está en descubrir las competencias profesionales, no requieren estudiar con precesión un perfil físico, psicológico o emocional de la persona. Solo nos interesan personas que sean eficaces en la organización. Descubrir esta estrategia metodológica que nos lleve a ese cambio que buscamos todos. Entérese para hacer este trabajo qué es un ensayo de tipo académico, porque también hay ensayos de otra índole. Hay que elaborar un plan básico para hacer este ensayo. Estos son aspectos imprescindibles en un ensayo, el título, la presentación, las palabras claves que le llevarán precisamente a hacer esa discusión o ese análisis de ese nuevo espacio social investigativo para estructurar este ensayo el contenido teórico empírico que conforme el cuerpo del ensayo, las hipótesis que se planteen en la sistematización de datos con su respectiva interpretación de cada caso, conclusiones, recomendaciones y la bibliografía que se consultó. Tenemos que hacer hincapié que tanto en las preguntas fundamentadas que se requieren en la evaluación a distancia o ante este ensayo de tipo académico tiene que anotarse la bibliografía dentro de un pie de página, no dejar al último. Es decir, hay unos 20, 30 libros que se ha consultado y no hay ni un solo pie de página. El pie de página hace que se respalde la discusión científica o la lectura científica que usted está haciendo en cada una de las preguntas o en el sustento teórico que ha abordado para realizar el ensayo. También se pide elaborar un informe final del ensayo y socializarlo en el sector donde usted se desempeña al término de esta unidad aglutinar los elementos que podrían mejorar su obra científica. Luego de socializar el ensayo nosotros podemos darnos cuenta de que hace falta una u otra línea científica o también fundamentar algún dato o alguna información en particular. Para evaluar esta actividad usted deberá presentar un informe que contenga el título, la introducción, las palabras claves, los contenidos teóricos, los contenidos empíricos, las conclusiones, las recomendaciones, los anexos y la bibliografía a más, obviamente, pues, con la que está definitivamente sustentados en el pie de página respectivo. Dentro de la evaluación tenemos también un item que hace alusión a elaborar un artículo científico relacionando las categorías, la cultura organizacional como gerencia del recurso hacia la competitividad. Luego de difundir este cuerpo teórico científico, se pide, pues, obviamente, difundir este cuerpo teórico científico en algún medio en algún medio de difusión colectiva, que puede ser en alguna página en la internet o dentro de las organizaciones. Este artículo científico, pues, hará alusión a lo que buscan precisamente las organizaciones inteligentes a partir del cambio de la cultura organizacional como gerencia de recursos hacia la competitividad. en este contexto, quería hacer alusión a que la cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. Para ello, el punto central alrededor del cual gira el presente trabajo es el estudio de la cultura organizacional como ventaja competitiva en un contexto social de las organizaciones. Además de estudiar el cambio organizacional como piedra angular del mejoramiento continuo de las organizaciones, también se considera relevante estudiar la importancia de la gestión de recursos humanos en el avance de la tecnología. Se requiere cambiar la cultura organizacional para esto es necesario ver a la comunicación como un elemento clave para el cambio de la cultura y la creación y fortalecimiento de los valores culturales necesarios para apoyar la estrategia organizacional y entender a un proceso de globalización y competitividad altamente desafiante en el mundo moderno. El aspecto central de las organizaciones con miras al éxito es la calidad de sus líderes con plena libertad en el sentido de su emancipación poseedores de un alto nivel de capacidades lo cual le permite empoderarse del nivel de gestión a su cargo es decir todos el más humilde a los servidores como el más alto directivo necesita precisamente que tenga un nivel de liderazgo con plena libertad en un sentido de emancipación y poseedor de un alto nivel de capacidades en el que le permita empoderarse de su nivel de gestión es decir saber cuál es mi nivel de gestión qué objetivos individuales tengo que lograr yo para poder alcanzar los objetivos estratégicos institucionales los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la organización piensa y opera exigiendo entre otros aspectos un trabajador con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio un proceso flexible dentro de un liderazgo participativo el informe para ser evaluado tiene que contener el título la introducción los datos informativos donde se aplicó la investigación contenidos teóricos y obviamente el informe científico contenido en no más de cinco páginas el cronograma de actividades que de pronto a veces hace falta tener en cuanto al modelo de capacitación al cliente interno ya hablábamos anteriormente manejar también conclusiones con trascendencia científica es decir no criterios personales luego que yo hago un trabajo de investigación no puedo hablar de conclusiones con criterio personal sino conclusiones con trascendencia científica toda vez que hemos abordado un campo empírico contrastando conocimiento científico para abordar realidades organizacionales el pleno desarrollo de la gente es esencial para alcanzar nuestra meta de excelencia empresarial mientras otro es precisamente el moral del mercado en realidad cuando nosotros hablamos de una persona talentosa con un alto nivel de formación también precisamente tenemos que hacer hincapié a un moral de mercado la ciencia está en conocer la oportunidad y aprovecharla es hacer lo que conviene a nuestro pueblo con sacrificio de nuestras personas y no hacer lo que conviene a nuestras personas con sacrificio de nuestro pueblo José Martín mil gracias y estoy para servirles en cualquier inquietud que tengan bien compañeros posgradistas no habiendo ninguna inquietud me comprometo con todo el gusto apoyarlos en este proceso de formación estaré cargando diferentes documentos en el ámbito científico de formación algunos artículos científicos que he podido escribir dentro de mi proceso de formación también como magíster en administración educativa y será un gusto acompañarlos en este proceso de formación soy Fanny Moncada Montoya docente de la Universidad Técnica Particular de Loja Martín Númedo de loja de loja de loja